¿Qué te dijo? Que se habían encontrado el otro día en el restaurante porque tú no querías verla más. ¿Eso es cierto? Contéstame. Sí. Verla me recordaba el error que cometí. Me hiciste mucho daño. Mucho. Lo sé. Sí. Hey, ¿cómo estás? Hi. ¿Tienes alguien para que sepa? Doctor Rojas tiene que sepa, hermano. La señorita Daniela Álvarez. ¿Es él? Le habla el doctor Rojas, responsable de Gabriel Alcázar en el hospital. Es urgente que se presente con nosotros. ¿Qué? ¿Se puso más grave? No, no, no. Sigue delicado. Pero se mantiene en un estado profundo de sueño y no ha dejado de llamarlo a usted. No, 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 no. ¡Gracias!